ARCANO 16 LA FRAGILIDAD La fragilidad en el acto de consumar los designios de la Divina Providencia es símbolo del misterio de la severa vigilancia cifrado en la letra ANIN. Representa el principio de lo inescrutable, de lo temporal, de lo perecedero, como causa determinante de la evolución de los seres y cosas. Atributo modelador Virgo morada de mercurio. En el plano espiritual es el despertar del entendimiento por virtud de la aflicción que conmueve el ánimo, la luz de lo superior haciéndose sensible en lo inferior. En la parte superior de la carta del tarot podemos observar al rayo simbolizando la ira de Dios, en parte también en el plano medio y la arena del desierto que simboliza en breve tiempo. En el plano mental representa la nulidad de los valores materiales, la indigencia de los logros intelectuales, el aprendizaje de la soberbia. En la parte inferior de la carta del tarot tenemos tres elementos de mando o de poder. La fusta a la izquierda que simboliza el castigo despiadado. En el medio el cetro que simboliza autoridad jerárquica. A la derecha el callado, un elemento de pastorismo para conducción benéfica espiritual. Estos elementos se encuentran encerrados y custodiados por las boas manifestando la necesidad de poder, las condiciones inteligentes en caso de asumir un tipo de mando. En el plano físico propende a los procesos aflictivos, el rigor, la severidad, lo que en alguna forma despierta los poderes latentes y desvanece los ensueños por valores temporales. En la escena vemos un rayo cayendo desde el plano superior, un rayo divino que en cualquier momento puede golpear a la torre, a la tierra, al rey y al arquitecto que se preocuparon de la construcción de la torre de Babel. El rayo golpea porque él no supo gobernar ni la justicia ni el equilibrio a sus súbditos. El obelisco representa la torre de Babel. Dejando de lado los valores morales y espirituales también castigó al arquitecto por apurar la construcción con el fin de obtener ventajas económicas. Por lo tanto lo que se suponía que iba a ser la casa de Dios se derrumbó por la mala base de construcción. Todo esto atrajo la ira divina, por eso el Supremo se manifestó por la destrucción de la torre. El hombre de la izquierda representa a la clase obrera. El hombre de la derecha representa a la clase alta. Acción man trascendental, luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer. Lo que importa es que sea luz. Asociación astrológica Marte. Como elemento de predicción promete accidentes imprevistos, tempestades, conmociones, muertes, necesidades, beneficios por concepto de circunstancias buenas y malas, reciprocidad en el amor y en el odio, en la indiferencia y en el celo, en la traición y la lealtad. Al juntar los símbolos caídas, ruinas, hospitalizaciones, divorcios, peleas, la falta de reflexión acarrea pesares. Se emprenden tareas destinadas al fracaso por no aplicar el debido criterio ni conciencia en el actuar. La idea es que la persona reflexione y analice antes de tomar una decisión de acción. En general, esta carta nos dice, el valor de lo temporal se exalta en función de lo eterno. Lo perecedero tiene vital importancia en el devenir de las cosas. Si esta carta aparece al derecho, reciprocidad en el amor y en el odio, en la indiferencia y en el celo, en la traición y la lealtad. Si esta carta aparece al revés, accidente, imprevisto, muerte, necesidad, tempestades. Que así sea, que así sea, que así sea. ¡Gracias!